Sí, hemos convocado esta movilización para reclamar aquí a Lioma por las tantas dificultades que tienen los compañeros para recibir las prestaciones que les corresponden recibir. Se trata nada menos que de la salud, que bueno, todos sabemos las urgencias que existen, que son muchísimas, gente con enfermedades terminales o gente con necesidad de cobertura de distintas prestaciones y bueno, es inadmisible que una obra social que recauda de casi medio millón de personas en la provincia de Buenos Aires o un poco más, no tenga a la hora de brindar esas prestaciones la respuesta que los aportantes hacemos, que por otro lado hay que decir que las hacemos en todos los cargos que trabajamos. Lioma podría ser una obra social de excelencia si estuviera administrada no en función de ser una caja política como lo es actualmente en manos del gobernador y de su administración y estuviera en manos de quienes realmente somos los que aportamos y necesitamos de sus prestaciones. Lo que hoy nos está pasando con el Lioma es que la prestación es altamente deficitaria empezando por el hecho de que cada vez hay menos profesionales en las cartillas del Lioma, que cada vez hay que pagar más copagos y determinados pagos que no tendrían que existir, cada vez hay menos medicamentos o con menos cobertura en la prestación habitual, pero además es enorme la problemática que tenemos cuando se trata de dificultades especiales, de prótesis, de autorización de operaciones complejas, de autorización de ciertos análisis clínicos que cada vez se ponen más escollos para poder acceder a esas prestaciones. Y en algunos de estos casos, que son los casos que traemos hoy documentados y que esperamos que haya una solución por parte del directorio del Lioma que nos reciba y que nos dé una solución a esos casos que son desesperantes, justamente se está poniendo en riesgo no solo la salud, sino incluso la vida de muchos compañeros. Entonces no podemos admitir que en una obra social que recibe miles de millones de pesos todos los meses, porque a todos los trabajadores estatales nos descuentan el 4,8% de todos nuestros cargos en forma rigurosa, haya dificultades para acceder a las prestaciones mínimas que cualquier trabajador y su familia necesita.